El ICBF comenzó a garantizar el cuidado de los más de 5.010 niños en el país con la modalidad de hogares comunitarios y de bienestar. A partir de este martes 11 de febrero, la población infantil será atendida sin interrupción por las madres comunitarias. Al parecer, la entidad logró la consolidación de este nuevo Banco Nacional de Oferentes que logró ajustes para iniciar el calendario para este 2020 de tres de sus cuatro modalidades de atención. Luego de varios meses de selección y procesos, quedó lista la operación del servicio de hogares comunitarios para niños menores de cinco años de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que se tienen garantizada la atención y el mejor servicio para estos pequeños en Colombia. Cabe recordar que los hogares comunitarios liderados por madres sustitutas deben cumplir con ciertos requisitos para que la población infantil a cargo del ICBF pueda pasar sus días bajo el cuidado de estas personas que están siendo guiadas por la entidad. Al abrirse de nuevo las puertas de los hogares comunitarios este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantiza la seguridad y tranquilidad de los más de 5.000 menores.